Tal vez no pensamos de la misma manera, pero eso no significa que no nos podamos entender y ayudarnos. Por eso mi forma de ayudar es a través de mensajes. Permíteme contarte estas palabras que te llegarán al corazón. Como el aire que respiras, como la brisa del mar que te envuelve en oleadas de frescura, como la gaviota que volando va a ras del agua del mar. Así de libre eres cuando atrás dejas el pasado para enfrentar el presente. ¿Qué promesa de futuro es? ¡Feliz mayo! Elea los brazos al cielo y da gracias a Dios por el nuevo mes de mayo que ha llegado, por tus logros y aciertos, por tus alegrías y tristezas. Este mes va a ser fantástico. Aprovecha cada día del mes, pues el tiempo va pasando minuto a minuto y en menos de un parpadeo ya es pasado. Este mes no des cabida ningún desánimo. Busca llenarte de ideas positivas, de amor, paz y cordura. La idea es más bella cuando nuestra actitud es la de fe y confianza, vida y felicidad. No importa cuánto necesites, no importa qué momento estés pasando, solamente alza los brazos y piensa en la maravilla de saber que respiras, de saber que puedes elevar los brazos y caminar un mes más. Este mes proponte tener la actitud correcta, siente el roce del viento en tu rostro, entrégate a ese instante y disfrútalo. Los meses pasan volando, pero pueden pasar demasiado lentos si no tienes la actitud correcta. No pierdas tu tiempo ni tus esfuerzos en cosas negativas. Cada segundo y cada instante es importante. Y si los llenas de optimismo serán maravillosos. Todo está en que tú sepas aprovecharlos. ¡Feliz mes de mayo! Con amor y con cariño, Joan Cala ¡Feliz mes de mayo!